¡Hola, guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, les espero con todo mi corazón que estén muy bien, yo estoy muy contenta. Les voy a contar cómo surgió la idea de este video. En mi trabajo somos puras mujeres, pero de verdad, puras mujeres. O sea, de verdad acá la humor está gruesa. Imagínense, pura mujer platicando todavía, o sea, nos suelta la lengua. El punto es que estamos platicando de nuestra línea de productos para clave el cabello, son muy largas, ¿verdad? Realmente hemos visto el cambio en nuestro cabello, pero de verdad, impresionante. Y es que todas tenemos como necesidades diferentes. Yo soy la que se logra todos los días, de verdad, no puedo. Hay unas que son más anteras, para el gusto de la party, ya saben que en la party pues hay humo del cigarro, que aquí, que allá. Hay algunas que les gusta peinarse un poquito más, se echan el spray, se hacen el crepe. Y eso de verdad, maltrata un chorro el cabello, pero en todos lados hay contaminantes. Y creo que ustedes lo saben perfectamente bien. El punto de esto es que yo decía, ¿cómo puedo explicarles la magia que esto hace? Entonces, estamos platicando y se nos ocurrió poner a prueba nuestros productos. O sea, pero a prueba en cámara. Entonces, juntos vamos a descubrir si esto funciona como yo pienso. Van a ver, de verdad, nos vamos a impactar todos. Vamos con el primer experimento. Yo quería experimentos buenos. O sea, yo no quería chamagagas. Chamagagas es una nueva palabra, ¿ok? Yo no quería cosas rápidas. El primero está increíble porque, aunque nosotros no nos demos cuenta, pues como les decía, estamos expuestos todo el tiempo a contaminantes. Nos despertamos y nos echamos esto y el otro, el otro. Que el aceitito, que el spray, que el gel. De verdad, nos estamos haciendo daño y no nos damos cuenta. Welcome to my jungle. Oigan, hace un chorro de tiempo no los traía a mi casa, ¿verdad? Hasta limpié ahí para ustedes. ¿Está bien si estoy así o está muy extra? Para el experimento de hoy, lo que voy a utilizar, o sea, no es como un tutorial porque no manches mi vida. De que ya ahora estás sobrepasando límites. Una aspiradora. Yo esta vez utilicé cenizas de cigarro y también filtros para café y unas liguitas. Como para qué vas a necesitar esto, Yuya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a espolvorear un poco de cenizas de cigarro en la mesa. Y hijos trijos en la que me metieron, guapo. Ok, voy a echar otras poquitas por acá porque de verdad como que veía muy insignificante el asunto. Yo soy intensa. Voy a tomar un film y lo voy a poner aquí en la aspiradora. Vamos a poner una liga para que por nada se nos vaya a caer. Y lo que va a hacer esto es que les va a mostrar como, aunque no estemos así con la cabeza de los contaminantes, de verdad que es impresionante. ¿Apocos? Aquí, ok amigos, ya estamos en el piso, no pasa nada. En este caso, bueno, ya puse las cenizas. Lo que va a hacer este aparatejo es que sin que esté pegado, va a atrapar muchas partículas que pasa exactamente lo mismo con nuestro cabello. Ahí va, ¿listos? De verdad, es que esto está irreal. Ahorita voy a hacer un acercamiento para que vean todo lo que atrapó esta cosa y que probablemente ahorita tengas en el greñero. Acérquense, vengan a mí. Esto fue el resultado. A lo mejor está diciendo, no manches. Yo pensé que iba a traer el árbol ahí enorme. No, o sea, es que son cositas que no nos damos cuenta. Y de verdad que esto lo hice súper rápido, nada más para que ustedes pudieran verlo. Y esta fue la primera prueba, pero ahora vamos con la segunda, que en lo personal es mi favorita y siento que es como marco. En lo que estábamos en el chismito, estábamos platicando que realmente cuando lo utilizamos, se sentía demasiado limpio el cabello. Pero de verdad, yo tenía la ansiedad que quería demostrarles. Una de mis amigas con las que estábamos con el merequetén que acá de que, ay, wow, sí, pero no es verdad, me dijo, pues yo te presto. O sea, yo me atrevo, yo me arriesgo, arriesgo el físico por el equipo. Entonces nos prestó su cabello. Para esto nada más vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar unos simuladores y en este caso un spray. Que esto lo que va a hacer es simular todo el desastrito que le agregamos a nuestro cabello. Y también un chirris o un muchito de humo. Y ya para poder comenzar vamos a necesitar una cabellera atrevida. Así que vamos a hacer las manos mágicas. Y aquí va a aparecer una, dos, tres. Y ahora necesitamos manos malignas y contaminantes para que esto se destruya un poquitito. Y ahora vamos a hacer la prueba de fuego que es pasarle un cepillo, un peinecito. Dios santo, ni siquiera puedo entrar. Es que tengo miedo de arrancar algún asunto, pero no pasa. O sea, no se puede y tampoco quiero herirla. Ahora vamos a poner nuestros productos a prueba para ver si funcionan o no. Amigos, ya estamos aquí intentando quitar todo. Pero como somos unas chismosas, o sea, dijimos de que hable en público, queremos ver cómo se te cae el shampoo. Y aquí estamos todos a decir en la cocina. Así. Entonces el punto de esto era agregar todos los productos. O sea, el shampoo, el acondicionador y la crema para ver si sí cumplían lo que tanto prometemos. Y ya después, de verdad, es que estábamos sorprendidas. No manches, o sea, no inventes. Ya que lo vimos en una cabellera, obviamente estábamos como más enfocadas. No saben el cambio. Pasamos los dedos y pasamos el cepillo y era otra onda. O sea, parecía de verdad que era otro cabello. Estaba impactante, impactante. Y creo que ustedes lo pueden ver desde la cámara. ¿Qué piensan? ¿Verdad? Que se ve increíble y todos estamos de qué. No puede ser, no puede ser postulasta. Nos impactó, realmente nos impactó. Y tarán, oigan, ¿les gustó esto? Si ustedes quieren que pongan más cosas a prueba, lo pueden hacer con muchísimo, muchísimo gusto. Ustedes lo pueden poner en los comentarios. Y nosotras ya saben que al parecer como que esto se nos da. Entonces lo podemos hacer sin ningún problema. Y si han utilizado el shampoo y toda nuestra línea, también nos pueden contar en los comentarios qué les pareció, cómo se sintieron. También algo que les quiero agradecer es que me han mandado un buen de fotos de ustedes utilizando el shampoo y todas las cositas y se las voy a dejar acá. Ya voy a cerrar el pico y voy a partir con dolor porque ya ven que luego hablo demasiado. Pero todas mis redes sociales ya sabes que siempre te las dejo acá abajo. Entonces ya no te voy a decir más de eso. Te mando un beso súper grande. Un abrazo. Muchas gracias también por seguirme en mis otras redes sociales y comentarme de verdad que me siento muy cerquita de ustedes. Y últimamente siento que andamos con todo. Les mando mi mejor vibra. Un abrazo súper, súper enorme. Y ya espero que estén demasiado bien. Y nos vemos el día de después. Adiós. ¡Cunchies! Perdón, me alteraron. O sea que... Ay, ya perdón. Ay, es mi nuevo tic. Dios, sálvame de esta. A ver, o sea, no. ¿Qué está diciendo? Híjole. Y es prestar así que... Pásame la máquina de escribir. Con mi trabajo trabajamos... ¡Chústala! ¡Chústala! No, no. Es por la... La, 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 la. ¡Asa! 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 ¡Asa!